En el 2010 logramos avanzar con una ordenanza donde no se aplicó nunca la ordenanza, fue aprobada y nunca fue aplicada. En el 2018 otra ordenanza donde adhiere a la ley provincial y tenemos la ley provincial que adhiere a la ley nacional que enmarca nuestra labor como controladores, pero tampoco está reglamentada. Estamos trabajando, se ha presentado un anteproyecto de reglamentación a la doctora Rosario Romero para que lo vea con su equipo técnico y bueno, estamos trabajando en eso porque es importante, porque a raíz de esa reglamentación sale el registro de control de emisión y permanencia y a la vez de ahí las capacitaciones genuinas. En las últimas horas han trascendido unas fotos sobre una fiesta aquí en la ciudad de Paraná donde se veía una mujer en estado alcoholizado que se caía con una criatura en manos, en brazos, que también se cayó obviamente y había estos guardias de seguridad que le ayudaron a recomponerse y a seguir en la fiesta. ¿Había una especie de crítica de ustedes en relación a ese tema? Sí, bueno, en su principio no tendría que haber ingresado ningún menor, menos si va en brazos, con una razón, pero en sí ningún menor tendría que haber ingresado a la fiesta. La fiesta, esta es una fiesta que se hace todos los años. ¿Es una fiesta privada? Es una fiesta privada. ¿Está habilitada? Habilitada, sí. Pero bueno, vamos a lo mismo, nosotros por eso es que queremos la reglamentación para que no pasen estas cosas, porque según había gente que estaba capacitada pero no han realizado la capacitación genuina que dicta el Centro de Formación 420 que eso basa desde la ley 26.370. Entonces, al no tener una capacitación realmente que sea la válida y con los contenidos que deben tener pasa de estas cosas porque tal vez lo hacen por desconocimiento, no tienen experiencia, tal vez los trabajadores. Siempre el tema de nosotros es que buscan mano de obra barata, tratan de evitar el trabajo en blanco, nosotros estamos por el trabajo en blanco, queremos que nuestros trabajadores tengan un ART, que tengan sus aportes sociales como corresponden y hoy en día acá en la provincia hay empresas de control.